Porque cuando arranca... ¿Cómo te gustan los brillos? Escapar de vos, escapar otra piel sin vos ¿Dónde estás vos? Acá. Ah, perdón, pensé que estabas abajo. Disculpame, disculpame. Entonces, la primera. Y arriba. Los árboles no se duermen, los vientos no se detienen. Solo queda escapado. Y está bueno. Claro. Que sirvió un agado, ¿no? No, pero... ¿Vamos? Bueno. No, no. Dale, dale. Tan cerca la confusión, Eclipsa la razón, se vuelven parte de los dos. Tan cerca está de mí, tan cerca está de vos, tan lejos de la solución. ¡Ey! 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 Bueno, voy a hacer menos cagada en el coso. ¿Esto está pero no va a hacer unas cosas? ¡No, no, no! ¡Ey! 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 ¡Ey!